Esta ola que ahora está mayoritariamente relacionada con la circulación de la variante Omicron es una ola que donde está afectando más es la atención primaria. Y aquí sí que resaltaríamos que este lunes, por ejemplo, casi tuvimos 100.000 visitas en los centros de atención primaria relacionadas con la COVID. Visitas muchas veces para cuadros muy leves o para resolver temas como las bajas laborales. Y es por eso que hemos presentado diversos sistemas que ayudan a que esas bajas laborales se puedan hacer de una manera más sistemática sin recargar a los profesionales de los centros sanitarios. ¿Cuándo será el pico máximo de la ola? Lo que observamos en estos días es una cierta desaceleración que lo vemos por los indicadores de las incidencias en algunos grupos de edad y también de la RT que no tiene los mismos niveles tan altos como habíamos tenido hace unas semanas. Sigue estando por encima de uno, por lo tanto aún estamos creciendo, pero sí que el nivel es más bajo. Eso conjuntamente con algunos indicadores como el hecho de que las hospitalizaciones van creciendo, pero no tanto como otras semanas o las UCIs crecen, pero en unos niveles más bajos nos indicarían esa desaceleración. Gracias. Gracias.